¿Qué es la elección en Colombia? ¿Qué es la elección en Colombia? Lo que me llama la atención es que ya vemos un voto más razonado de los actores sociales y eso es lo que uno quisiera. Va a ser una elección reñida porque si bien es cierto puede que gane el candidato de la extrema derecha. Para el país político que la izquierda haya ganado todos los votos que ganó en la primera vuelta, eso no se había dado. Por primera vez un candidato de izquierda supera el millón de votos. Eso es un buen antecedente, al menos para los sectores de izquierda que consideran que han ganado un protagonismo. Y por otro lado esperamos un resultado en donde uno quisiera que ganara el país. Lamentablemente se han sembrado tantos odios que lo que viene de este proceso electoral para el que resulte ganador es tratar de reconstruir el tejido social, es tratar de reconstruir una polarización que se ha generado por discursos tan agresivos. Esperemos que el que resulte ganador entienda que está ante un nuevo país, ante una nueva región latinoamericana que tiene que privilegiar el beneficio de las mayorías sobre esas minorías tradicionales que siempre han sido los usuarios de los beneficios del poder.